Muy buenos días. Pues terminadas las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Ella ya está de nuevo desde anoche en su sitio, en la parroquia. Y nosotros hoy, con el Evangelio, pues volvemos a dar gracias a Dios, pues como el mismo Jesús hoy nos enseña, a través de su palabra. Gracias a Dios porque las cosas importantes, las cosas de Dios, solamente las puede conocer y las puede vivir aquellas personas que de verdad tienen un corazón sencillo, humilde, pequeño, porque las cosas grandes las entiende la gente pequeña. Y así era María, pequeña, humilde, por eso conocía todo aquello que Dios quería de ella y así ella lo pudo vivir. Pues hoy cada uno de nosotros, una vez más, y delante del Sagrario, podemos pedirle al Señor ser sencillos y humildes para conocer a este Jesucristo, Hijo de Dios, que ha sido revelado por el Padre y que a la vez es el Señor el que nos da a conocer a nosotros cómo el Padre nos ama. Si de verdad tenemos un corazón pequeño, sencillo y humilde, podremos conocer todo lo que Dios nos quiere ir revelando día a día, a través de nuestra propia vida y cada una de sus circunstancias. Dios te va hablando. Dale gracias porque tenemos la suerte desde la fe de poder conocer a este Jesús. Buen día en el Señor.